Antes que todo, quiero un gran saludo a Banner y Rose, a Soliver Aquino y a Kellen Petterson. Gracias por comentar mis videos. Si quieres que te salude o recomiende tu canal, solo házmelo saber en la caja de comentarios. Yo escogeré las primeras 5 personas que comenten. Gracias. Hey yo, hey yo, hey yo, estamos aquí con un nuevo video y aquí voy a jugar un juego de aquí que encontré aquí en Steam, una gratis, mientras tanto me llega la del Battleground que ya viene por ahí, señores, este juego me tiene, ya pude yo que lo jugué este juego de Battleground, yo vi un nuevo video y eso me tiene, bueno, bueno, así que estamos aquí, estos juegos online, quieren copiar la Battlefield 1, tienen casi el mismo aspecto, entonces bien, ya le entiendo, así que vamos a ver cómo es esto, mira, no puedo ir a una bicicleta, ya comienza en la matadera por ahí. Siento como que está muy oscuro las cosas. Así que ya ustedes saben, cuando llegue ese jueguito ahí hay que yo voy a gozar de verdad. Ah, por aquí no hay nadie. Oh, ¿y por qué me hace eso? Bueno, seguro el internet. El internet de aquí son 10 años, yo no entiendo cuál es el show. Oh, pero no hay que la gente vayan aquí, a ver yo, ¿verdad? Bueno, el internet de aquí se corre rápido. No, no tiene la cabeza. Bueno, me ha matado a Vario, no me ha matado todavía, no se me están los otros, ¿verdad? A ver, ya. Bueno, bueno, estoy polio yo, yo aquí. Bueno, yo no sé jugar online, señores, ¿verdad? Yo no sé jugar online, señores, ¿verdad? Yo nunca jugué. Este es como mi segunda vez que he jugado online. No, ¿lo maté? Yo no sé siquiera haciendo ese gacho en realidad. Estoy buscándolo. Ah, aquí se salta. Aquí para correr rápido. Voy a andar, voy a ir a uno para uno. Ahí se aparecerá ahí. ¿Dónde está? Está la homolata. Vamos, no sé si era uno que estaba ahí. Yo he matado a Pila ya. No sé si estáis cuenta, pero... Pero Pila, yo he matado ya. Y yo no se agachaba, me va. Y yo, señores, por fin de suerte yo hoy. Mi equipo está... Oh, di que lo maté. Ay, no, relaje, señor. Di que lo maté. Mira aquel que viene. Mira aquel que viene. Mira donde viene. Mira ahí. Mira ahí. Di que la cabeza. Ay, esto está creado de verdad. No relajen conmigo de esa manera. No relajen así. Mira uno ahí. Mira uno ahí. Estoy con suerte, señores, hoy. Con mucha suerte. ¿Cómo hay de puta matando tanto así? Si es mi primera vez jugando esto, señores. Digo, mi segunda. En realidad, en realidad, no le miento. Es mi segunda. ¿Cómo yo portaba? Digo, jugando. Mira uno ahí donde viene. Oye que... Oye, señores, no, no, no. Por fin me mataron una. Joder, tío. Yo no sé jugar esto. Oye, de verdad, yo no había jugado a juego así. Yo maté tanto así. Wow, pero yo mismo hasta me sorprende que no. Mira, por ahí hay. Vamos a mantenerme fuera del campo. A ver si se lejos le doy. Y vamos a averiguar dónde llega Chame. Déjame unos segundos. Oh, le encontré. Esa es la Z. Y tú miras una. No, 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 no. O está cogiendo nuestra guarida. No, ve que es una copia de Battlefield 1. Mira los amigos que vienen ahí. Vámonos, güey. Concho, mira, ya se acabó la partida, señores. Ah, pues yo no sé si ganamos o perdimos. En serio, no sé si ganamos o perdimos. Bueno, bueno. Aquí estamos en otra partida de nuevo. Una pequeña partida online. Ahora yo soy del equipo contrario. Qué bacana. No sé cómo voy a hacer esto, pero ahorita no fue de suerte que maté a 11 y sin matarme ni uno. No, 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 vine lejos, donde nadie me vea. A mí me encanta todo esto, yo siento lo disparo en mi lado, lado derecho. No, 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 no. Yo estoy en tu momento en algún lugar donde nadie me vea. Creo que aquí sería un buen lugar. Vamos a plancharme. Vamos a ir a escampiar. Bueno. No me dejas subir. Oh, oh. los azules son los mismos no me deje subir ni camina para adelante ni camina para atrás ve lo que pasa estaba presionando mi toaleta que no era pero revirá no me deje subir por qué no me deje para adelante ahora ahora te he confundido ahora no sé cuáles son los mismos y esto es que se ven muchas cosas a ver si me gusta de video un poquito de gráfico alta como lo suman para adelante eso está toda resolución brillo exactamente quiero toda toda no sé qué es eso pero lo voy a hacer creo que ya si está bien ahora si lo veo casi todo ya me va corriendo uno y mira ya me va corriendo otro ah y sola era ya otro ahí va uno pero bueno no relaje que le dica este movimiento jaja y quedo grabado jaja no se que en serio este esto se parece al hack que estaba rondando ahi en la bar f1 rayos no se lo puede pasar todas estas armas no se si lo quiere pasar todo esto no hombre no hombre ahora como que estoy todo lo contrario de lo que estaba ahorita internet bueno creo que esta pasando ah seguro porque estoy subiendo un video para youtube espero que les guste de verdad mira eso mira eso me fue malisimo esta vez malisimo 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 vamos a ver si encuentro otra partidita porque yo me voy a colocar asi vamos a ver la ventana y aquí estamos en el nuevo encuentro que vamos a ver como vamos como vamos 65 en 65 segundos y ya comenzamos vamos a ver en el caso de la pared y no dejan más y no dejan más y no dejan más y no dejan más no sé dónde hay alguien y se puede quedarse por aquí o que no hay que dejar de hacer si no hay que hacer perdón no el suelo a mí a poco en serio no 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 Tengo una suja de su madre, yo siempre me estoy disparando y ahí acá no me está mire, me lo debo tapar el cielo me estaba matando me estaba matando, al proh 저기 que malvado ese pero que bien cerca en lo que yo me voy a matar a mi también, a mi me voy a dar nodo ¿ lo sufre que te hay? ¿ te la pongo aquí? vamos a llegar a matar tío ahora ahí lo maté a uno puñe así, junto por aquí pero no vamos a meterlo ah si no lo debo aquí casi estuvo a la varia voy a tener que estar, voy a ir a llegar vamos a hacer nada y 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 gracias